Bueno, decirle a la comunidad que lamentablemente en el día de ayer, en las horas de la tarde, se presenta un incidente, un incidente vial sobre la calle 48 entre carreras 28 y 27, donde se ven involucrados un motociclista y un agente de tránsito. Se hace el respectivo levantamiento del accidente y el proceso como tal se traslada a la Fiscalía General de la Nación para la respectiva investigación. Sé que se manejan muchas hipótesis, muchos comentarios sobre el tema, pero en aras de pronto de conservar una buena investigación, se procedió a hacer el levantamiento y pasarlo a la Fiscalía para que ella misma haga la investigación del caso. Decirle que si bien es cierto una imagen vale más que mil palabras, hay que ver todas las imágenes, ¿cierto? A veces solamente observamos una foto, una fotografía o una parte del video, pero no vemos lo demás, lo que viene más atrás. Entonces, a veces lanzamos juicios a priori que hacen daño tanto para una parte como para la otra. Entonces, aquí es muy importante decirle a la comunidad barranqueña que como organismo de tránsito nosotros siempre estamos en pro de cuidar la integridad física de nuestros ciudadanos. Mal haríamos nosotros en vernos involucrados en un accidente donde resulten ya sean nuestros agentes de tránsito o ya sea un ciudadano lesionado. Entonces, aquí la idea es sobre todo pedirles el respeto, el respeto a la norma de tránsito, el respeto hacia las personas. Puede ser también hacia la autoridad, pero en este momento es el respeto hacia las personas porque hay dos ciudadanos involucrados, dos seres humanos, tanto el señor de la motocicleta como el agente de tránsito, son personas, son seres humanos que tienen su familia y entonces aquí es importante ser muy mesurados ante esta situación.